Música Estaba yo muy triste cuando ella apareció En sus ojos me miraron, que fascinación Más amigos me dicen que no siga más Pero es solo su cuerpo al que me satisface Es solo su cuerpo al que me satisface Es solo su cuerpo al que me satisface Es solo el control no se planteó Por eso ellos dicen que soy soñador Ustedes no saben que significa para mi Que ella es la fruta de mi corazón Sabes que no existe otra como tú A pesar que la fruta ya sea madura Por esta mujer voy hasta la guerra Ay, el amor Ay, el amor El amor Ay, el amor Ay, el amor El amor Ay, el amor Ay, el amor Ay, el amor Es solo su cuerpo el que me satisface Es solo su cuerpo el que me satisface Es solo un control que se planteó Por eso ellos dicen que soy soñador Ustedes no saben que significa para mi Que ella es la fruta de mi corazón Sabes que no existe otra como tu A pesar que la fruta ya sea madura Por esta mujer voy hasta la guerra Ay, el amor 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 El amor Ay, el amor Ay, el amor Gracias por ver el video.